Hola, soy Alberto Rocha y es el 20 de diciembre del 2017. Termina el año y es obligado a hacer un corte de caja en diversos ámbitos de nuestra vida pública. En materia de organización de eventos deportivos, hemos cumplido y lo hemos hecho muy bien. Esto debería de revalorar nuestro siempre denigrada autoestima y demostrarnos que somos buenos y que podemos hacer las cosas mejor, mucho mejor de lo que nosotros mismos llegamos a creer. NBA, diciembre de este año, dos partidos en la Arena Ciudad de México, Nets contra Oklahoma City y Nets contra Calor de Miami. La arena, pletórica, radiante, el público feliz, dos partidos trepidantes y la NBA está pensando incluso en traer un equipo en expansión a la capital mexicana. También en la segunda mitad del año, NFL, Patriotas contra Raiders, los malosos son aplastados por la magia de Tom Brady y la capital mexicana se rinde ante la genialidad del líder de los Patriotas. En materia de equitación, Campo Marte, ya como por el mes de abril, llega el Global Champions Tour, llegan los mejores exponentes de esta disciplina deportiva y el éxito del evento fue más que evidente. En materia de golf, recibimos también en la Ciudad de México el World Golf Championship, otro evento de clase mundial que también resulta en otro éxito para los organizadores y los patrocinadores. Ni qué decir de la Fórmula 1, que también en la segunda mitad del año llega a la Ciudad de México y es recibida con todo calor, con toda alegría por el público que se desplazó desde diversas regiones del país para disfrutar de la velocidad de los bólidos. La firma antes dirigida por Bernie Eccleston está feliz con México y va a reiterar para los próximos años su alianza con nuestro país. El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco demuestra que fuera de la capital se pueden hacer muy buenos eventos y este éxito es replicado también con el Abierto de Monterrey y con el Abierto de Los Capos. ¿Por qué carambas no nos alzamos un poquito el ánimo y nos decimos que podemos ser patrocinadores de grandes eventos a nivel mundial? Claro que podemos, claro que lo hemos hecho y lo debemos de volver a hacer. México debe brillar ante el mundo por cosas mejores que la delincuencia u otras excresencias que acompañan nuestra vida diaria. Pero por si esto fuera poco, se anuncia la posibilidad de que haya 10 partidos del mundial que se organizaría de manera hipotética con los Estados Unidos y Canadá de manera tripartita. Esto apenas es una propuesta que se le ha hecho a la FIFA y que será analizada durante los próximos años. Las sedes ya definidas en caso de hacerse esto realidad serían Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Indudablemente hay cosas que mejorar para hacer mejor nuestros eventos. De bote pronto se me ocurre decirle a Superboletos y a Ticketmaster que ya nos permitan a los usuarios transportar nuestros boletos en las pantallas de los celulares a través de la aplicación Wallet. O qué decir, por ejemplo, de ordenar el bendito comercio ambulante que es un verdadero dolor de muelas en las afueras del Estadio Azteca. Si se puede, hombre. Muchas gracias. Soy Alberto Rocha y no dejen de compartirlo. Bye.